Renuncia a la explicación y a la mentira Y también pa' ver desde otra perspectiva No me dejes sin tus besos otra vez Que me muero si ya no te puedo ver El extraño laberinto de mis días Contame, contame Nachito ¿Cómo les va a todos? Estamos acá con una receta más de un bocado Romy No sabés la que traje Un arroz caldoso que a todos nos encanta el arroz Ah, buen arroz ¿Qué es esto Nacho? ¿Qué arroz? Ese es arroz carnaroli Que es arroz tipo de risotto Con mucho almidón Exacto Y lo vamos a acompañar con pescadito frito Que acá en Argentina Uno de los pescados que más nos gusta y más comemos ¿Cuál es? El cornalito Mirá, impresionante de Oscar David Mirá, vamos a cortar una zanahoria Y vamos a cortar una cebolla en cubitos Aceite de oliva, pimiento verde El pimiento rojo Y las arvejitas por supuesto Que ya están precocidas Y le vamos a poner nuestro ingrediente Estrela Estrela Un bocado Sabía, sabía El ajo Y esto lo vamos a dorar bien Como dijo Romy Sal en un ratito Para que primero doren bien las verduras Bueno Romy Fíjate como está bien dorado Entonces el momento en que vamos a agregar Y mira algo La sal No tira nada de líquido Nada Porque no le hemos puesto nada de sal Exactamente Así que ahora agregamos sal Yo acá prefiero siempre sal Entre fina Pimentón Un poquito de ají molido Que se tueste un poco Y que vamos a agregar ahora El arroz Como dijo Romy Tenemos un arroz Carnaroli O arborio Exacto Y también en la casa Si no tenemos Carnaroli Arborio Ni bomba ¿Cuál vamos a usar? Doble Carolina Que es el que más cantidad de almidón tiene Vamos a agregar puré de tomate Un vinito blanco Lo que se venía bien Mirá ahí tenés una copita Podemos tirarle un chorrito Arvejitas Divino Y el caldo Esto sí Lo vamos a ir cocinando Y revolviendo de a poco Para que suelte el almidón Y nos quede caldoso Como es la receta ¿Y qué tenemos acá? La estrada Estos pescaditos fritos Estos jornalitos Muy fácil Como está yendo Romy Se pasan así De a poquita cantidad Es un pescado Que se cocina Muy rápido Sí Mirá vamos a poner Una buena cantidad Vamos a servir Bien generosos Los dos platos No se lo esperaban ¿No? No, no Mirá Una forma diferente De comer Estos jornalitos Vamos a ponerle acá Un gajito también De limón Un lujazo ¿Qué nos queda? ¿Despedirnos? Despedirnos Hasta el próximo Tal cual Totalmente Y que esperarlos ¿Cuándo? Dentro de 7 días Con una nueva cápsula ¿Por dónde? Un bocado Por el 7TV Por diario1.com Y en nuestros Instagram Que también nos pueden seguir Y encontrar Todas estas recetas Nacho Molina Cocina Y Romy Terranova En Instagram también Así que nada Disfruten chicos Y nos vemos El viernes próximo Con una nueva cápsula De un bocado Hasta el final Y olvidar Todo lo demás ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina